Bueno, lo primero, gracias por aguantar hasta estas horas aquí un sábado por la tarde y enhorabuena por vuestra capacidad de aguante. Sí que es verdad que hemos oído iniciativas muy interesantes, enfoques completamente distintos a los que nos tienen acostumbrados. Yo voy a decir muy poquitas cosas nuevas, creo que lo que voy a ofrecer es una especie de paraguas que dé sentido y coherencia a todo lo que hemos oído. Porque hemos oído muchas alternativas, maneras de hacer, de organizarnos, de consumir, de vivir, que están completamente opuestas a lo que el modelo capitalista y neoliberal nos tiene acostumbrados. Y lo que hace solamente dos o tres años eran iniciativas aisladas, que trabajaban conjuntamente, mi impresión es que hoy en día están organizándose, están confluyendo y que vivimos un pequeño modelo de transición en la que todos estos movimientos, colectivos, etcétera, son pequeños experimentos que nos van a permitir en un futuro construir algo distinto. Leí hace poco que en los años 60, la lucha, los movimientos se les llamaban subversivos, porque efectivamente lo que querían era subvertir el sistema, transformarlo completamente. Y mi impresión es que en los últimos 15, 20 años, las luchas no han sido por transformar el sistema, sino más bien por consolidarlo y por expandirlo. Este modelo de desarrollo que se basa en la acumulación material, lo que hemos buscado, lo que hemos luchado, es tener más capacidad para acumular y que otra gente tenga esa misma capacidad. Y esto lo hemos hecho sin tener en cuenta dos cosas. Por una parte, los límites del planeta. Imaginaros cuando dentro de 30 años seamos 9.000 millones de personas en el planeta Tierra, acumulando y consumiendo al ritmo que estamos consumiendo hoy en día en Occidente. Y la segunda cuestión es que lo hemos hecho sin plantearnos si este modelo de desarrollo es realmente el que nos conviene. El que es el adecuado o es el que nos hace felices a las personas. Y es que, además de estas dos cuestiones, no lo estamos consiguiendo. No estamos asegurando la acumulación material de las personas, por una parte, y por otra, lo estamos haciendo a costa de la seguridad, de la libertad y de la identidad de millones de personas en el mundo. Bienvenidos y bienvenidas al capitalismo. El capitalismo usa como instrumentos de producción, le da igual que sean recursos naturales, agua, energía, alimentos, etcétera, a las personas, a la sociedad, a la democracia. Todos son instrumentos para su objetivo, que es la creación de riqueza y que es el beneficio del crecimiento económico. Voy a decir tres características del capitalismo, que es lo que condiciona el que hoy estemos como estamos hoy. La primera es la visión economicista. ¿Qué hace el capitalismo? Todo lo que yo no pueda medir en euros no vale. Desde los cuidados familiares a la felicidad, a la belleza, eso no vale. No lo puedo medir en euros, luego no cuenta. Segundo punto. Es un sistema que no distribuye, no redistribuye la riqueza. Crea desigualdades. Cuando creo desigualdades, hay violaciones sistemáticas de los derechos humanos. Cuando los derechos humanos no se respetan, la democracia está en peligro. Ese es el sistema en el que estamos viviendo hoy en día. Y por último, el capitalismo vive de espaldas a la naturaleza. Y cuando digo naturaleza, digo lo que está ahí fuera. No digo bellos montes, lagos, mares. Naturaleza son estas ciudades en las que vivimos. Hormigonadas, asfaltadas, domesticadas, masacradas. Pero es naturaleza, debajo hay suelo, arriba tenemos aire y por las venas corre agua. Eso es naturaleza. Quien dijo que sociedad y naturaleza estaban separadas, nos estaba vendiendo algo que no es así. Estamos unidos y como bien decía Sara, estamos unidos y somos parte de algo mucho más grande que es el planeta. Mi pregunta es, ¿dentro del capitalismo es posible crear un modelo alternativo o otro modelo de desarrollo? Bueno, yo os voy a hablar del buen vivir, que al final es una manera, es una alternativa de organizar los objetivos y los recursos de la sociedad que no responda a la lógica del capitalismo. El buen vivir, como sabéis o si no sabéis os cuento, es una parte de una filosofía, de una manera de entender la vida de ciertas comunidades indígenas de Latinoamérica, pero que también se nutre de pensamientos políticos y filosóficos de Occidente que todos conocéis, el marxismo, el feminismo, el ecologismo, etc. Este paraguas, porque para mí es un paraguas que efectivamente recoge la primera parte que hemos hablado de derechos, la segunda parte que hemos hablado de sostenibilidad, de respeto al medio ambiente y también recoge esta parte de un nuevo modelo económico de producción, se basa en tres bases. Una son los derechos, derechos humanos, pero derechos humanos entendidos en una manera amplia, con unas garantías económicas, sociales, que aseguren las necesidades básicas de las personas, pero también lo que llamamos derechos de tercera generación. Empezamos, las conquistas ciudadanas empezaron con derechos políticos, continuaron con derechos sociales, bien, estamos llegando a la tercera generación en la que tenemos que asegurar los derechos ambientales. Derecho a vivir en un medio ambiente sano y derechos también, como ha recogido la Constitución de Ecuador, derechos de la naturaleza, la naturaleza como sujeto de derecho que hay que respetar. Hablamos de el buen vivir reconoce el derecho al agua, a la alimentación, a la energía, al acceso a la sanidad pública, no pública, a la sanidad, a la educación, a la cultura y el ocio, a la ciudadanía, al respeto a la identidad. Es mucho más global que las necesidades materiales. El segundo punto, la segunda base, es un nuevo régimen económico, que por supuesto respete la naturaleza y los límites del planeta y en segundo lugar que trabaje por la dignidad de las personas y su calidad de vida. Para ello cambiamos la lógica mercantilista del capitalismo por la economía social y solidaria que Iris ha explicado muy bien. Cambiamos la lógica de la competencia por la de la solidaridad y también el objetivo comunitario. Hoy en día la economía, cuando hablamos de decisiones económicas, siempre tienen decisiones e impactos individuales. Busquemos una lógica económica cuya finalidad sea el beneficio comunitario, sea el que sea, el que decidamos entre todos. Y ese es el tercer pilar del buen vivir. Una sociedad más democrática, más participativa, en el que las decisiones sean tomadas conjuntamente y no por unos pocos, como pasa hoy en día, élites económicas, élites políticas, multinacionales, que las decisiones sean conjuntas y entre todos. ¿Cuáles son las dos diferencias? Hay muchas, pero ¿en qué podemos resumir la diferencia entre capitalismo y buen vivir? En primer lugar, el desarrollo. El desarrollo que propone el buen vivir no es un desarrollo de acumulación material. Trascendemos la materialidad para buscar la ética. ¿Esto qué es? Asegurar que las oportunidades de las personas sean las mismas, sean cuáles sean los recursos de los que dispongan. La calidad de vida, las decisiones de las personas y sus condiciones de vida tienen que ser independientes de los recursos materiales que tengan y sus circunstancias, me da igual, culturales o de género. Eso en primer lugar. Y la segunda diferencia sería la desmercantilización. Esto es, desmercantilización de lo que hoy el capitalismo son instrumentos de producción, recursos naturales, agua, energía, alimento. No podemos hacer negocio con eso, pero yo introduciría a las personas, porque hoy en día las personas somos mercancía del capitalismo y las personas tenemos que ser el objetivo, el centro de la economía. Pues mirad, con este panorama, a mí la palabra cambio se me queda corta. Yo no quiero cambiar, no quiero un capitalismo verde, no quiero un desarrollo sostenible, yo quiero transformar el sistema, de arriba a abajo, radicalmente. Quiero un sistema que no cree desigualdades, quiero un sistema que no viole los derechos humanos, quiero un sistema que respete el equilibrio medioambiental y quiero un sistema que trabaje y que no disuelva la democracia. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? La ética. Poner en el centro de la sociedad, de la política, la ética del cuidado y del respeto por la vida. La vida de las personas, pero también de los otros seres vivos con los que compartimos el planeta. Solo manteniendo ese equilibrio y poniendo en el centro lo que realmente importa y nos mantiene vivos dentro de este gran planeta, podremos ser capaces de afrontar el futuro. En segundo lugar, conceptos como equidad, libertad, solidaridad, igualdad. Eso tienen que ser nuestros principios rectores. No hay política, ni acción, ni decisión que si no cumplen estos derechos tenga y pueda llevarse a cabo. Tenemos que recuperar lo universal, lo gratuito, lo comunitario. Esos conceptos que se van quedando a un lado en función de los negocios, de lo mercantil. Y esto es una lucha dura, porque hay gente que tiene muchos privilegios y que va a luchar por, quiero decir, las resistencias van a ser importantes. Por eso yo creo que la lucha o avanzar en un sistema o en otro tiene que hacerse en muchos niveles. Desde lo más local, las decisiones de consumo, como decía Sara, por ejemplo, a lo autonómico, a lo estatal, a lo global, a lo europeo. Es una lucha en varios frentes. Y es una lucha compleja, que es una lucha multidimensional. No vale poner parches. Hay que darle una solución holística, global. Y eso sí que es verdad, y aquí barro para casa, que yo creo que los partidos verdes hoy en día, al menos en Europa, somos los únicos que estamos proponiendo. Propuestas, valga la redundancia, que realmente transforman de arriba a abajo el sistema. No ponemos una tirita aquí y otra tirita aquí. No, no. Le damos la vuelta a todo y apostamos por una transformación radical y coherente. Y por último, esta explicación así del buen vivir. Yo creo que el buen vivir es lo opuesto completamente a lo que nos ha traído hoy aquí y es el horizonte que nos tiene que llevar hacia donde salgamos de esto que tengamos que salir. Os animo a conocer el buen vivir, que al final, como digo, es un paraguas que engloba todo lo que hemos hablado hoy, que ECO ha apostado por ello en su ponencia política, que el programa, nuestras propuestas, se enlazan en esta filosofía. Y nada, animaros a continuar trabajando, que como decía, esta confluencia que se está dando a nivel político yo creo que es una confluencia de deseo de transformación. No voy a usar cambio de transformación del sistema. Y poquito a poco, bueno, daros las gracias, dar las gracias a Eco Asturias por haber organizado esto, me piden que clausure el acto. Pues daros las gracias, animaros a seguir trabajando. Tenemos un año en el que vamos a apostar por estar en las instituciones de una manera y otra y llevar esta filosofía, esta manera de entender la vida y la política ahí. Y nada, muchas gracias y a vuestra disposición.